Baby está rica, mami solita, tu cinturita, yo la quiero coger. De que diga tu mamacita, estás bien loquita, yo la vamos pa'l motel. Baby está rica, mami solita, tu cinturita, yo la quiero coger. De que diga tu mamacita, estás bien loquita, yo la vamos pa'l motel. Baby está rica, mami solita, tu cinturita, yo la quiero coger. De que diga tu mamacita, estás bien loquita, yo la vamos pa'l motel. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!